Legalmente la Comisión Vález se reabre sus funciones con las mismas personas que ocuparon estos cargos por el decreto 1040 del presidente Lagos. Las mismas personas van a estar actuando ahora y se incluyó también que tomaran o retomaran el trabajo que dejó en concluso la Comisión Retín. En la Gobernación Provincial de San Antonio, desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas, la asistente social estará atendiendo y respondiendo todas las inquietudes correspondientes a la reapertura de las comisiones Retín y Vález. Llamamos a todos los compañeros que sufrieron en cualquier lugar de Chile la prisión política y por ende la tortura, que se acerquen a la Gobernación Provincial. Allí dos asistentes sociales van a atenderlos. Está la señora Karina Edo y la señora Jimena Monreal. Las dos asistentes sociales de la Gobernación están autorizadas por el Ministerio del Interior para recibir estos testimonios.